Este es el Rey de los Judíos. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo. Si eres tú el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero. Este es el Rey de los Judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía. ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos, en cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las mofas y burlas hechas a Jesús en el patíbulo de la cruz, hacen un reconocimiento al reinado de Jesús, el Hijo de Dios. Que se salve a sí mismo, si es el Hijo de Dios. Si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate. La solemnidad de Cristo Rey nos permite cerrar y dar inicio durante esta semana al tiempo del Adviento, como preparación al nacimiento de Jesús. Tú reinarás, oh Jesús, en cada hogar, en cada país, que te reconozca como el enviado del Padre. Qué hermoso es el poder y el amor de Dios. Aunque ante la opinión del mundo entero, Cristo crucificado es un perdedor y un fracasado a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios es su victoria, es el triunfo de Dios. La realidad es la victoria poderosa de Cristo Jesús, venciendo la muerte en la cruz del Calvario. Y es que Dios hace su voluntad siempre. Jesucristo es el Rey de reyes. No hay nadie como Él. No hay nadie más grande que Él. No hay nadie más poderoso que Él. No hay nadie más excelso que Jesús. Jesús, su realeza y su estirpe se imponen. Los poderes de este mundo son una caricatura delante de Cristo Jesús. Jamás pueden ni siquiera compararse con Él. Jesucristo es el Rey del Universo. Esta es una verdad que proclamamos. Esta es una verdad que anunciamos. Ahora, hermano, te toca a ti hacer a Cristo el Rey de tu vida. Comunidad Católica y Ritual Beato Carloacutis, ruega por nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!